Pon aceite en mi lámpara Señor, pon aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, eres mi vida, Señor Jesús, eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Satúrame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor Satúname Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Ven, 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 Espíritu Divino Ven, ven, ven y lléname de ti Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Bendito eres Señor